Una esmeralda con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo muy difícil me resulta Yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa Me parece una esmeralda con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo muy difícil me resulta Allá hay un caimán cebao que mide más de una cuadra Con más cachos que un venado y más dientes que veinte labores El inocente de todos se baña sin percatarse Que cuando llegue el recodo el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse El inocente de todos se baña sin percatarse Que cuando llegue el recodo el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Me voy corriendo a su casa pa' que mi amigo lo sepa Echaré una cantaleta y le digo lo que pasa Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer Que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a asaltarla y de ella pa' voy con él Cuando llegamos al pozo la mujer no se veía El caimán patas arriba dormía de los más arroces Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo Que eso pasa cada rato que son cosas del destino Y que de aquí en adelante que cuente con un amigo Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo Que eso pasa cada rato que son cosas del destino Y que de aquí en adelante que cuente con un amigo